La segunda, el Betis al contragolpe les ha destrozado con esos tres goles, con esos dos goles en la segunda parte, pero yo creo que pueden estar contentos, han hecho un buen partido y han dado una buena imagen. Vamos a repasar los goles del partido, el primero fue de Chechu Dorado, en el minuto 15 de la primera parte se adelantó ahí al central del Granada y sorprendió a Roberto Fernández. Sí, un gol de estrategia que estamos hablando de que él era el gran uno en ese contragolpe del Granada. Y en el minuto 44 esa recuperación de Nacho va a significar el segundo para el Betis, se la dejó Castro y bueno, ¿cómo define Jorge Molina que marcaba el primero de sus dos goles en el día de hoy? Además dos goles de enorme calidad, dos goles que le definen como un gran delantero, hemos visto este como colocar el balón con toda la tranquilidad del mundo a pesar de que Roberto lo ha aguantado muy bien sin ir al suelo y bueno, vamos a ver después el cuarto, el segundo suyo que ya te digo también que es un gol fantástico. Bueno, aunque para mí el mejor del partido es este, fíjense en lo que hace Salva Sevilla. Sí, sí, es un gol con la zurda, con su pierna, no diríamos malo porque diremos que no es su pierna buena y sabiendo en cada momento lo que tenía que hacer, dónde estaba el portero y dónde tenía que colocar la pelota. Este gol dejó muy tocado al conjunto de Fabri González y bueno, eso lo aprovechó el Betis para marcar, bueno, rápidamente a los dos minutos el definitivo 4-1, gran pase, gran visión de juego de Sevilla y no perdona Molina. Buena definición, buen gesto técnico, pero incluso hemos visto también el desmarque, es decir, un desmarque buenísimo y ahí Salva Sevilla que mete el balón para que haga un gol, yo creo que, como he dicho antes, fantástico por todo, por el movimiento, por el pase y por la definición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y muy bueno el movimiento de Miguel López cerrando y cortando ese centro desde la derecha. Cuidado con la velocidad ahí de Rubén Castro. Se va a enfrentar algo escorado. Gol, 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 gol. Marca Rubén Castro, marca el Betis en el Martínez Valero. Qué golazo acaba de marcar el futbolista canario del Betis. Rubén Castro, así se adelanta el equipo andaluz en tierras alicantinas. Qué golazo, qué velocidad como se ha ido del central de Samuel. Levantaba la cabeza conforme iba conduciendo ese balón hacia el marco de Willy Caballero. Viendo que no tenía claro la línea de pase para jugadores que se incorporaban a la frontal del área. Decidió esto que estamos viendo, picar el balón por encima de Willy Caballero que salía a tapar. Qué calidad en la definición y en toda la jugada porque prácticamente iba buscando. Lo hemos visto en esa acción que nos ofrecía nuestro organizador Aurelio Domínguez. ¿Cuál era la mejor opción? Viendo que la tenía claro pase. Decidió que era hacer lo que ha hecho. Qué bien Beñac ayudando en defensa. El más bajito fue el que tocó la pelota con la cabeza. Israel tiene que quedarse el Betis con esa pelota. Qué bien ha salido Israel. Emaná parte en situación correcta desde su campo. Si mira, verá que Rubén Castro está también preparado. Emaná cae. La falta es fuera del área. Y la falta es fuera del área. De Mantecón a Beñate. A Chiari, ahora ve a Chiari la amarilla. Ahora, ahora ve a Chiari la amarilla. Pero es que mientras se producía esa acción, justo en el arranque de jugada, Israel ha recibido una de Mantecón tremenda. No la vio nadie. Nadie. Nadie de los que tienen que verla. Y ahí fíjate ese agarrón con la mano en la frontal del área, fuera de la misma. Emaná. Israel tiene la pelota en su poder. Seguramente será a Chile de Emaná el que le pega el balón. Aunque Israel sigue con la pelota en su poder. No, es Beñate. Beñate. Israel está en la frontal de... Sí, la fisonomía de Israel y Beñate. De lejos es bastante parecida. De comentaristas, ahora que no servía ese plano corto Aurelio Domínguez, pues ya vimos perfectamente que se trataba de Beñate. El futbolista que se queda junto a la pelota y que va a ejecutar esta falta que puede entrañar peligro. Que no está mal demorar el lanzamiento, ¿eh? No, porque estamos ya en el 44. Estamos entrando al último minuto. Barrera de cuatro futbolistas del Elche. Preparado para el lanzamiento, Beñate. Allá va el canterano. ¡Buen golazo! ¡Buen golazo de Beñate! ¡Qué golazo acaba de marcar Beñate! Resolviendo prácticamente la cuestión a favor del Betis. Ya en el minuto 90 de partido, a los 10 marcó Rubén Castro. ¡Qué golazo el segundo del Betis! De este hombre, De Beñate Echeverría Urquiaga. ¡Qué bien para relajar la tensión en todos los aficionados béticos! En este tramo final, con un hombre menos, asedio del equipo licitano al área bética. Y fíjate cómo se atencia prácticamente el partido en el minuto 45, que se cumple ahora mismo de partido. 45 de la segunda mitad, minuto 90 de partido. Con 10 futbolistas, cuatro minutos más. Juega el Betis, gana 0-2, cuatro minutos se añaden a este partido. Ahora el Betis, naturalmente, está más tranquilo. Vuelve a recuperarlo el Real Betis. Desmarcaba Rubén Castro, se va a ser medio muy largo. Y ahora el delantero bético lo va a hacer Rubén Castro. Gana ahí, forzando la falta que se naga el colegiado. La falta de Arzo que tiene Carturín amarilla. Ahí no estuvo muy listo Arzo. Tiene que haberle aguantado un poquito. La falta de colegiado. Sobre Rubén Castro. La primera mitad en este tipo de acciones no creo mucho peligro el Betis. Vamos a ver si han cambiado las cosas. El primer palo... ¡Gol de Rubén Castro! O por lo menos él lo celebra, no sé si... Pegó en el portero, pegó en él. Parece que Rubén Castro fue muy bien tocar. Empata el Betis en el comienzo de esta segunda parte. Rubén Castro marca el empate a uno. Pues si te hablaba si habían cambiado las cosas en este tipo de acciones, fíjate si han cambiado. Que han conseguido un gol. Yo no sé tampoco si la llega a tocar Rubén Castro o es Salva Sevilla el que la mete directo. Sí, sí, la toca, la toca, la toca. Se anticipa, la activa y de tacón la toca. Pues ahí está el tanto. Pronto en la segunda parte tocó Rubén Castro. A Cobo que poco pudo hacer porque está prácticamente en la línea. Rubén Castro empata el Betis. Y Rubén Castro que está haciendo olvidar la baja de Jorge Molina. Porque está marcando, está supliendo con goles. Como este que empata el partido. Muy lindo, muy listo. Pero no solo él, sino dos a tres más. Sí, ha tenido suerte el Betis que estaba en posición de fuera de juego porque les ha pillado un tanto despistados. Ahora quiere salir rápido el Betis. 11 por la derecha pero con pocos efectivos solo delante del balón está Rubén Castro. Pero sigue marcharse Miguel López al otro lado. El remate. ¡Qué jugada! ¡Bol del Betis! Remató de cabeza Israel. Marca el Betis. Marca el segundo. Le da la vuelta el partido. El conjunto de Pepe Mel. La corte de la segunda parte. Betis 2. Vaya ha doledo uno. Pero qué jugador. Qué arrancada de Miguel López que el centro... Bueno, ya ha quedado con la potencia con la que se ha ido. Que ha intentado hacerle falta. Ha sido impresionante. Y luego el centro con una precisión. Como diciendo, métela tú que ahí me da la risa porque Israel no ha tenido ni que saltar. Finalmente ha amortiguado muy bien de cabeza cruzando la pelota ante la llegada del portero. Pero es que no tiene ni que saltar. Cuesta de maravilla por parte de Miguel López. Empató Rubén Castro para el conjunto verde y blanco en esta acción. Un jugador Rubén Castro, el delantero verde y blanco que está en racha goleadora. Pero ese gol que le daba el empate al Betis iba a servir de poco. Lo celebraban los numerosos aficionados del conjunto andaluz desplazados al Bacete. Pero iban a ver cómo ese tanto de Rubén Castro finalmente no se traducía en ningún punto para el Betis porque... El equipo de la PONF es Goitia el que toca para que desde atrás el Real Betis Balompié sea el encargado de mover de nuevo el balón. Y enseguida vemos que cuando intentan recibir Yinei y salva Sevilla siempre tienen la presión de algún futbolista de la compañera. ¡Ojo al Maná! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol del Real Betis Balompié! ¡Gol de Maná! ¡Gol, no! ¡Golazo! Limpiando la escuadra de Keco Piña. Se adelanta el Real Betis con este gol que van a ver en la REPE. Soberbio de Maná, Real Betis 1, Ponferradina 0. Pues la verdad que es un auténtico golazo Ya no solamente la definición Que es espectacular y que evidentemente Keiko no puede hacer absolutamente nada Sino ya el balón que le dejan puesto Para que Para que venga Emaná y con un zapatazo espectacular Pues consiga un gol De bellísima factura Séptimo córner favorable al Real Betis Balompié Uno tan solo ha votado a la Ponce Irinei para Emaná Emaná dejando para Irinei Gol, 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 gol No vale Sí, sí, vale, gol del Betis Roversio en el segundo palo Para el segundo del equipo de Pepe Mel Se paseó el balón Y ahí apareció el defensa brasileño Para hacer el segundo Marca el Real Betis, marca Roversio Real Betis 2, Ponferradín a 0 Bueno, pues este gol es un poquito el resumen De lo que decíamos antes Es decir, que con movimiento Al final se consigue Yo creo que el Betis ha demostrado Que es un muy buen equipo Ha estado sólido atrás Ha jugado al fútbol Con Irinei, con Salva Sevilla Maná nos ha dejado pues ese golazo Para enmarcar Y bueno, no hemos visto detallitos De los chaves de la cantera Como Ezequiel, que aquí va Y creo que, bueno, pues estamos ante Para mí digo, candidato número uno Para subir a primera división Ezequiel, el que buscaba la portería El rechace y el remate Gol, 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 gol El pichichi El goleador Rubén Castro Para meter la cabeza Y meterse en la portería De la Ponfe Para conseguir el tercero Del Real Betis Y poner colofón Firma, punto y final al partido De la liga adelante Aquí a Marca TV Marcó Rubén Castro Marcó el Betis Betis 3 Ponferradín a 0 Bueno, sí, al final Bueno, pues Rubén Castro Que lleva cuatro partidos consecutivos Marcando Que es un jugador Que siempre está ahí Que tiene muchísimo gol Y un poco volviendo Pues bueno, pues a lo que comentábamos antes Que un Betis Yo creo que es muy superior Que tiene unos jugadores De muchísima calidad Y que creo que ha hecho Un partido pues Muy serio Salvo excepciones Que a lo mejor se han quedado Un poquito más Pero un partido muy serio Con un resultado que es justo Muy superior el Betis